La verdad que sí hay una fuerte adhesión, como fue el paro de hace un par de semanas, que también en ese caso fue por 24 horas. Pero sí, realmente es absolutamente razonable y la verdad que es muy difícil sostenerse en este momento en las escuelas, no solamente, por supuesto en este caso con los reclamos salariales, que estamos afectados absolutamente todos, de hecho el día de mañana también va a haber paro de auxiliares en las escuelas, los sueldos son insuficientes para poder dar batalla a esta terrible inflación que nos está devorando día a día, y por supuesto en el consumo de las necesidades básicas. Entonces en ese sentido sí, el agatamiento fue muy fuerte en mi escuela, en el turno mañana hay más de un 80% de adhesión. Se convocaron, creo que fue un o dos cursos me parece, es decir, intentamos dentro de lo que podemos el equipo directivo hacer la convocatoria de algún grupo que no implique, digamos, demasiado alumnado porque todo el personal de cargo está adherido y no hay quien pueda hacer frente a cualquier situación que surja en la escuela, y los directivos no estamos para suplir a los compañeros tutores ni a los compañeros preceptores, es decir, esto tiene que quedar claro. Los directivos también quisiéramos acoplarnos a la medida de fuerza y hacer un reclamo, pero bueno, tenemos la obligación de tener las puertas abiertas de las escuelas y así lo estamos haciendo hasta el momento. A esto de los reclamos salariales también se suma, y por ahí eso es conocimiento más de los equipos directivos, toda la falta de ajustes que estamos recibiendo desde las partidas, es decir, te doy una, un solo monto, aproximadamente 15.000 pesos bimestrales para poder sostener toda la demanda de materiales de oficina que tenemos en las instituciones. 15.000 pesos, bimestral, por supuesto que ya hice notas, nadie te responde en las notas, nadie te dice, bueno, el mes que viene va a haber un ajuste dentro de dos meses o no le vamos a aumentar nunca, arréglese como pueda. Nada, ninguna respuesta. ¿Qué compras? ¿Qué te alcanza con eso? Y reciclamos las hojas, ponemos dinero de nuestro bolsillo a los directivos, por ejemplo, para hacer los conceptos que son necesarios para la inscripción de nuestros compañeros. Bueno, nosotras trajimos las resmas. Es decir, en ese sentido no podemos fallarle a nuestros compañeros ni a nosotros mismos. Es una documentación que el compañero la tiene que tener en el momento que la requiera, que justamente ahora en junio es donde inician las inscripciones. Y nos está pasando lo mismo con la impresión de las certificaciones de servicio. Entonces, es todo. Nadie te da respuestas. Para la cobertura de cargos, excepto que sean cargos directivos, y aún así, yo me encontraste porque vine acá a elevar la documentación para la cobertura del cargo que nosotros tenemos hace aproximadamente dos meses y no hay respuestas.